Hola chicos, buen día, bienvenidos. Hoy viernes vamos a trabajar nuestro último ejercicio de esta semana en la clase de matemáticas. Seguimos trabajando con lo que son los patrones numéricos, pero enfocado a lo que es la resolución de problemas. Te voy a apoyar como siempre en lo que es el ejercicio de la página 79. Te invito por favor a que tomes tu libro de la página 79. Aquí te lo voy a anotar. ¿Sí? Ok. ¿Ya estás listo para empezar? Bueno, vamos a ir leyendo juntos. Recuerden que como estamos trabajando con lo que son los patrones numéricos, es importante ir observando lo que son los números, ir checando cuál es la secuencia que lleva cada uno de los dígitos que se te indique. ¿De acuerdo? Ok. Empezamos, dice así, resolución de problemas. Usa la tabla en los ejercicios 8 y 10. Del 8 al 10 vamos a utilizar la tablita que está del lado derecho. Si tú observas, dice, la altura de los árboles en centímetros. Aquí te maneja por año, desde el comienzo. ¿Cómo estaban de alto? Por ejemplo, el árbol nogal, nogal americano, dice que 30. El roble, 25 enteros, un medio. ¿Sí? Y posteriormente ya te maneja o te especifica lo que son los años. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver primero el problema para saber de cuánto en cuánto debe de ir la secuencia en esa tablita. Por ejemplo, dice ahí, matemáticas y ciencias. El roble y el nogal americano son árboles de hoja caduca, es decir, se arden las hojas estacionalmente. El roble mide 25 enteros, un medio centímetros y crece un metro y medio centímetros por año. El nogal americano mide 30 centímetros y crece un metro y medio centímetros por año. Completa la tabla para mostrar las alturas de los dos árboles cada año. ¿A quién los está manejando por cinco años? Vamos a ver. Checamos aquí. Le voy a poner de este lado. Año. Lo que es el arbolito roble. Nogal americano. Ok. Aquí tenemos el comienzo. Y el de la nogal americano. ¿Vale? Recuerden que cuando manejamos patrones numéricos puede irse hasta el número infinito, no se especifica, pero aquí por ejemplo al principio nos está marcando la tablita que solamente son a los cinco años. ¿Sí? ¿Cuánto crecen ambos árboles? Crecen un metro y medio, ¿verdad? Centímetros por año. ¿Sí? Un entero, medio, un medio centímetro por año. Ahora bien. ¿Qué vamos a hacer con estas cantidades? Como nos están manejando aquí lo que es este número, números enteros y fracciones, a esta cantidad tenemos que sumarle uno y medio centímetros. ¿Cómo le voy a hacer? Lo voy a poner en una hoja aparte. Puedes usar la libreta para ir resolviendo la suma. Acuérdense que vamos a sumar más un metro y medio. Nosotros lo podríamos hacer mentalmente. ¿Cómo lo podríamos hacer mentalmente? Sumaríamos primero lo que son los enteros. Aquí tengo veinticinco. Aquí un entero. Veinticinco más uno. Son veintiséis. Hasta ahí llevamos la suma nada más de los enteros. Veintiséis. Y decimos, un medio. A ver, lo voy a hacer aquí para que se te haga más fácil. Veinticinco más uno es igual a veintiséis. Un medio más un medio. ¿Cuánto es? Son dos medios. ¿Qué quiere decir? Que hay un entero. Es igual a uno. Y posteriormente este uno se suma con el veintiséis. Veintiséis más uno es igual a veintisiete. Por lo tanto, en esta parte de aquí, en el número uno, yo tendría que poner el veintisiete. ¿De ahí qué sigue? Bueno, pues ahora, a estos veintisiete hay que volverla a sumar uno y medio. ¿De acuerdo? Lo voy a poner de este lado. Veintisiete enteros más un medio centímetro. Vuelvo a hacer lo mismo. Mentalmente lo puedo hacer o hago todo este procedimiento. Veintisiete más uno son veintiocho. Veintiocho enteros más un medio. Me da veintiocho y medio. Y esta cantidad la vamos a poner de este lado. ¿Sí? Igual, a esta misma cantidad que me va dando, le voy a ir sumando, a cada resultado que yo tenga, le voy a ir sumando uno y medio centímetro. Vuelvo a hacer lo mismo. Veintiocho y medio más uno y medio centímetro. Como los enteros, sabemos que veintiocho más uno son veintinueve. Pero me falta sumar los medios. Un medio más un medio, sabemos que da un entero, porque aquí te lo estoy poniendo. Un entero más veintinueve son treinta. Si lo puedes ir haciendo así como te digo mentalmente, hazlo. Y si no, pues haz todo este procedimiento. ¿De acuerdo? Este es así a grandes rasgos lo del roble. Ahora, con el local americano tienes que hacer lo mismo. Tengo treinta. Aquí le voy a poner por un ladito de este lado. Treinta más uno y medio. Está sencillo, chicos. Es cuestión de ir observando los números. Treinta más uno me da treinta y uno. Como ya no hay otro entero, así lo dejo. Un medio. Y en un medio se pasa. Sería treinta y uno. Treinta y uno enteros, un medio. Ahí está. Cuando ya tenga esta cantidad, a este número igual, hago lo mismo. Treinta y uno enteros, un medio. Más un entero, un medio. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento que hice al inicio. De ahí digo, treinta y uno más uno, me da treinta y dos. Sumando los medios, me da un entero. Treinta y dos más uno, son treinta y tres. Y así quedaría. ¿Sí? Y así te vas a ir hasta completar tu tablita. Hazlo, por favor. Ve sumando uno y medio centímetro por cada resultado que así te dé. ¿Sí? Ok. Ahora bien, viene ahí la pregunta número nueve. Si cada árbol continúa creciendo un uno y medio centímetro por año, ¿cuánto medirá cada uno luego de quince años? Bueno, pues tú tienes que ir haciendo la tablita, por eso te decían. Usa tu libreta, por favor, para continuar la serie que avanza, que abarca aquí. Aquí nada más llegamos la tablita hasta el número cinco. Tú tienes que continuar hasta el número quince. Quince. ¿Por qué? Porque me está pidiendo quince años. Es decir, aquí le vas a seguir seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. ¿Vale? Es lo que vas a hacer. Seguimos con el ejercicio número diez. Dicen, razonamiento de orden superior. ¿Qué relación observas entre la altura del roble y la altura del nogal aplicamos cada año? Bueno, explícalo. Bueno, esta actividad también está sencilla. Lo único que tienes que hacer es la comparación. Vas a comparar los datos que tú tienes del árbol roble con el árbol de este americano. Pero me está especificando ahí, dice, ¿qué es lo que nosotros observamos entre estas alturas de crecimiento por año? Bueno, si nosotros vemos desde el inicio, el roble tenía veinticinco enteros un medio y este tenía treinta. Desde ahí estamos viendo que hay una gran diferencia en cuanto a las alturas, ¿sí? Porque a lo mejor este árbol lo sembraron primero y este después, por esa razón, está más grande uno que el otro. Pero, ¿qué pasa después? Ya por año se va sumando. ¿Cuánto se va sumando por año? Bueno, esto, un metro y medio por año. Y al crecer un metro y medio por año, aunque crezcan ambos árboles la misma cantidad, el resultado no puede ser igual porque este desde el principio era más grande y el quito al año tiene treinta y un enteros, ¿verdad? Un medio y este al año tiene veintisiete. Por lo tanto, las cantidades son diferentes, ¿sí? Ahora trata tú de explicarlo en este apartado, ¿verdad? Lo que acabamos de decir con tus propias palabras. Vuelve a analizar los datos para que tú puedas responder, ¿sí? Ok, vamos ahora al ejercicio número once. ¿Ya ven qué rápido vamos? ¿Sí? Ok, en el once dice razonar. Cada cuadrado pequeño del tablero de ajedrez tiene el mismo tamaño. La longitud del lado de un cuadrado pequeño es de dos centímetros. ¿Cuál es el área del tablero de ajedrez? Y explícalo. Bueno, ahí nada más nos están proporcionando la longitud de lo que es este, el cuadrado pequeño, o sea, cada cuadrito. Pero cuando nosotros queremos calcular el área de un tablero, recuerden que usamos lo que es la base por altura, ¿sí? Pero ahorita vamos a checar el procedimiento. Primero, checame cuántos cuadritos hay de forma, la primera hilera, la primera fila, cuántos cuadritos hay. Y cuántos cuadritos hay por columna, ¿sí? Checa cuántos hay así, de forma horizontal y de forma vertical. Cuéntalos, por favor, y ahorita me dices. Mientras voy borrando el pizarrón, ¿de acuerdo? Ok. Ok. ¿Ya? ¿Ya les contaste? Bueno, a ver, ahora vamos a ver cuántos cuadritos hay. Cuento uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hay ocho. ¿Cuántas teclas, columnas, cuántos cuadritos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. Hay ocho y ocho. El primer paso que vamos a realizar es multiplicar ocho por ocho. ¿Sí? Ocho por ocho son sesenta y cuatro cuadritos. Tenemos en este tablero sesenta y cuatro cuadritos. Pero ahora, de esos cuadritos, queremos nosotros calcular, ¿verdad? Precisamente el área del tablero. ¿Qué sigue? ¿Cuántos lados tiene cada cuadrito? ¿Cuántos lados? Tiene cuatro. Bueno, vamos ahora a multiplicar cuatro por sesenta y cuatro. ¿Sí? Para poder así obtener lo que es el área de todo este tablero. ¿Sí? Ok. Multiplicamos cuatro por cuatro, son dieciséis. Y llevo una. Cuatro por seis son veinticuatro, más uno son veinticinco. Aquí tenemos ya nuestro resultado, que es doscientos cincuenta y seis centímetros cuadrados. Porque esa es lo que es nuestra área. ¿Por qué? Porque nosotros primero multiplicamos precisamente el área de un cuadrado pequeño, ¿verdad? Por la cantidad de cuadrados que nosotros tomamos. Ojo se preguntaba y te decía, vamos a contar los cuadritos que hay de forma horizontal en una fila y luego en una columna, para averiguar cuántos cuadritos tenemos en el tablero. Tenemos sesenta y cuatro, posteriormente lo multiplicamos por un cuadrito, que son los lados que tiene un cuadrado. ¿Sí? Y esa es la cantidad que nos dio a nosotros. ¿Ya vieron que está sencillo? Ok. Vamos entonces con el ejercicio número doce. Dice así, Jessica ahorró cincuenta, cincuenta pesos y cada semana agregará veinticinco pesos a sus ahorros. Roy ahorró cuarenta y cada semana agregará veinticinco a sus ahorros. ¿Cuánto habrá ahorrado cada uno luego de cinco semanas? Bueno, si a ti se te hace difícil hacerlo mentalmente, vamos a recurrir a lo que son las tablitas. ¿Sí? Vamos a recurrir a las tablitas. Vamos a poner, este es el ahorro. ¿El ahorro de quién? ¿De quién estamos hablando, chicos? Estamos hablando de Jessica y, ¿cómo se llama la otra persona? Roy. Ponemos el comienzo, acuérdense, el comienzo. Vamos a poner de este lado. Comienzo. ¿Con cuánto comenzó, Jessica? Le ponemos ahí cincuenta. Posteriormente, Roy, cuarenta. Con esto fue con lo que iniciaron. Y ahora bien, aquí vamos a especificar, ¿verdad?, las semanas. Semana uno, dos, tres, cuatro. Y cinco. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir, este, sumando las cantidades que fue ahorrando por semana. Por ejemplo, Jessica tenía cincuenta y dice ahí, la vamos a poner del lado derecho, veinticinco pesos por semana. ¿Qué es lo que le agrega? ¿Qué es lo que vamos a sumar? Nosotros vamos a sumar esta cantidad a cada dado. Cincuenta más veinticinco, son sesenta y cinco. ¿Qué es lo que le agrega? ¿Qué es lo que le agrega? Para poder encontrar la respuesta en ese apartado. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos? Una vez que tú hayas analizado y hayas completado tu tablita y hagas las comparaciones, te vas a poder dar cuenta cuál es el resultado que vas a colocar, cuáles son los que vas a rodear, ¿verdad?, en esos enunciados, cuáles son verdaderos. Vas a seleccionar dos, te cae cuáles son, pero necesitas primero terminar la tablita en tu libreta, ¿verdad?, para que puedas tú encontrar la respuesta con él. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues esta fue nuestra pequeña actividad del día de hoy, recuerda, tengo dudas, te mando un mensajito a la plataforma, o bien nos debemos de conectar en Zoom, ¿verdad?, a las cinco de la tarde el día de hoy, ¿de acuerdo? Ok, deseo que tengas un excelente fin de semana, cuídate mucho y nos vemos el día lunes. Gracias.